Ven conmigo a la siente, a sacarme la talla No dejes que me mojes y éstate quieto Tú no dejes que me rompes, él salva lejos Ay, ay, prueba que me rompes, él salva lejos Andate pronto, a hablar con el cuda Y verás como pido la casa, y como te quiero Y verás como pido la casa, y como te quiero Es lo que yo no recuerdo, mira que me muero Ay, ay, mira que me muero Ay, ay, ay Ven conmigo a la siente, a sacarme la talla Ven conmigo a la siente, a sacarme la talla No dejes que me rompes, él salva lejos No dejes que me rompes, él salva lejos Siete islas tengo, esmeralda y oro Que como un tesoro, vigila un volcán Nacidad de un beso Nacidad de un beso, de la primavera Un día cruciera, un día cruciera, sobre el ancho mar Paraíso, traje la costaba mía Que como gala Dios quiso, poner en la tierra mía Volver en la tierra mía Que como gala Dios quiso, poner en la tierra mía Que como gala Dios quiso, poner en la tierra mía Que como gala Dios quiso Canarias, Florida Llevo siete rosas Grande y hermosa En mi corazón Ni un rumor de risa Verde y ley de palmas Vieron a mi alma Mi canción de amor Tierra mía De mi padre aprendí yo El canto de la solía De mi madre la ro 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 El canto de la solía de mi madera rorró, rorró. Vamos ven y no me dejes, amito déjelo, vamos que allí nos espera, linda la madre de Dios, linda en Canaria y bonita, la Virgen que quiero yo, un hombre me llega al alma, la dignito de Perón. Ay Virgen del Pino, a Dios no te digo, que si yo pudiera quedara contigo, ay Virgen del Pino, no te digo, adiós, que si yo pudiera quedara con vos, y siempre estuviera andando, la Virgen del Pino, en el barranco la Virgen, la voy vendió sus pañales, y el niñito allí volvido, tan bonito, chiquitito, en medio de los puncales, la Virgen ya va saliendo, la Virgen ya va saliendo, la Virgen ya va saliendo, la Virgen me está diciendo, ay diciendo, que tú me quieres a mí, por eso le canto, por eso le di, ay Virgen del Pino, me quedo contigo, ay Virgen del Pino, no te digo adiós, que si yo pudiera quedara con vos, y no me importara, bendito sea Dios, pasarme la vida entera, Caminico de Terón, a salvarme la vida entera, Caminico de Terón, Caminico de Terón, Caminico de Terón, que Libre Campo es el mar, nadie lo furta ni siambla, que libre campo es el mar nadie a la surca ni siembra ni tiene mojones blancos ni tiene mojones blancos ni tiene lindes ni suecas que libre campo es el mar nadie a la surca ni siembra se escuchan los soles hermosas folías mira el corazón hermoso su melodía ni la ausencia de tus besos ni el dolor de tu desaire desaire ni la sombra de la muerte podrán borrar de mis huesos las fuerzas para quererte podrán borrar de mis huesos las fuerzas para quererte ni la ausencia de tus besos ni la sombra de la muerte el canario aguanta con el sentimiento poniendo en la ola un gris de lamento hay el canto el canto de la folía es muy bonito es muy bonito y alegre que se la canta el canario a la canaria que quiere que se la canta el canario a la canaria que quiere el canto de la folía es muy bonito y alegre con la noche siento admiración vaya a mi recuerdo con gran devoción pueden aplaudir con las manos si quieren que se la canta el canario soy un mago parrandero que vengo a cantar aquí las canciones de la tierra si me las quieren oír brisco de San Nicolás cuantas barandas de hermes cuantas y paz recogido al soco de tus paredes ahí viene maestro Lorenzo de las fiestas del cabrero escorra aguas pa' lo vento escorra aguas pa' lo vento escorra aguas pa' lo vento como si fuera un velero como si fuera un velero como si fuera un velero de las fiestas del cabrero pero si fuera un velero de las fiestas del cabrero que se la canta el cabrero de las fiestas de la canta el cabrero de las fiestas del cabrero Los ímolos del canario Sobretimpe en su rol Si el gozo y el descartó Si el vino que bebe a diario Si el vino que bebe a diario Los ímolos del canario Una sabana, una caña Carneco, chino, buen vino Van a aceite y un casero Ya está plantando el tobillo Con vino, timbo del monte Rondearon pa' carajaca Estaba yo y un sin pepe Y ya está la cuerda armada La cruz está en un llano Y más arriba la cuesta Es a mi novencedora Que a mi dinero me cuesta Es a mi novencedora Que a mi dinero me cuesta ¡Adiós! 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 La bahía se abre gentil Con aliento de superación Se abraza un mundo febril Una isla que sube hacia el sol Una isla que sube hacia el sol A ella rebente, latente, imitada Tenerife debe su esplendor Pues el pueblo es trabajo y el fe ¡Adiós! 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 Anuncia Nuestro Cantar 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 Como el canario que vuelve Se lo dice siete estrellas Como el canario que vuelve Se lo dice siete estrellas Cada noche buena para las heridas La familia unida comparte la cena La casa se llena del año al partir El niño al vivir El cinco pendiente De los tres de oriente No puede dormir Al vivir El cinco pendiente De los tres de oriente No puede dormir Quizás por ser partidario Del horizonte que espero Prefiero un cinco de enero Que un seis multitudinajes Para mi pueblo canario Y este planeta visual Cubrido ganas de soñar Como las noches hermosas En las que se sueñan cosas Que a punto están de llegar En su casa los reyes Y de este mundo Pasa lucha alegría Para mi futuro Pasa lucha alegría Para mi futuro Pasa lucha alegría Y de este mundo Por el futuro Por el futuro Por el futuro Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por lo digno en los lugares Aquí vine porque vine a las medias de las flores No hay cero que se me empine ni cuando que se me atore En mi caballo redintos he venido de muy lejos Y traigo pistola al chito y con ella doy consejo A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla yo la divise primero Y uno quiere arrancarla aunque tenga carmineros Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Y una rosa uraña que es la flor de mis amores Si yo no tuviera vida, si vida tú no tuvieras Qué triste sería la vida, si no tuviera vida, si vida fuera Yo soy como la tortuga, que trae su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo yo más rodeo Caramba, pero hay caramba Esto trata como a muñeco, pero hay que padre es la vida Pero hay que padre es la vida ¡Gracias! El dulce canto tiene en tu recuerdo, mercedita Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá, muy lejos una tarde Donde crecen los brigades, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé, porque la flor se marchitó y muriendo fue Y abandoné, con un mago amor, así llegué A comprender lo que sufrí Lo que es querer, porque le di mi corazón Como una quejarran de la campiña va Flotando el eco vago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo tan murido es ver en cemitas La leyenda que palpita mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Y así nació nuestro querer, con un mago amor, así llegué A comprender lo que sufrí Lo que es querer, porque le di mi corazón Amén Amén Si viste en que tú no me sientes, quiero escuchar lo de ti. Si tienes otros quereres, quiero saberlo por ti. Si viste en que tú no me sientes, quiero escuchar lo de ti. Nada me importa la vida sabiéndote hacer nada. Dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Deja que mis labios se honren. Puedo, como se nombra Dios. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida también te daré. Música Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Deja de mis labios del hombre. Puedo, como se nombra Dios. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida también te daré. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Dime que sí, ni un pedazo del cielo tendré. Dime que sí, ni un pedazo agrupado noether. Dime que sí, la gran Canaria. Que erró la legendaria, el peide por delife, bendita tierra ganaria. Con el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita mi tierra, guanfiel, vivan mis vidas canarias. Con el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita mi tierra, bendita tierra ganaria. El peide por delife, bendita tierra ganaria, bendita tierra ganaria. Con el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita tierra ganaria. Montaña la de mis montañas, montaña la de mi tierra. Montaña la de mi tierra. Montaña la de mis montañas, montaña la de mis montañas, montaña. Montaña la de mis montañas, montaña la de mis montañas, bendita tierra ganaria. que más puedo desear el agua por el barranco y mi amor en el telar el agua por el barranco y mi amor en el telar sombra del nublo al tal de mi tierra amada hay nieve y sol en la cumbre cumbre de mi gran canaria cumbre de mi gran canaria roca en nublo, roca en nublo y la piel a la luna y a tu sombra yo he nacido quiero vivir a tu sombra y a tu sombra quiero amar en las mares de mi tierra juego y lava junto al mar en las mares de mi tierra juego y lava junto al mar dame la mañana Catalina dame la mañana de café Dame la mañana Catalina, que me la quiero beber Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café Estando cortando viñas, en el parral del amor De troncos alto las piñas, y me rompió el corazón Me rompió el corazón, en el parral del amor Y tú que sabes correr, y tú que sabes morar Y tú que sabes de todo, enséñame a enamorar Enséñame a enamorar, enséñame a enamorar Y tú que sabes coser, y tú que sabes morar Isla de Fuerteventura, tierra de gopio y pimienta Isla de Fuerteventura, tierra de gopio y pimienta Aquel que en ella se apura Nunca le salen las cuentas Nunca le salen las cuentas Tierra de gopio y pimienta Marisa de Fuerteventura, matunta, matunta, golpea la lava Para que el teodoco no se venjaba No se me escapa niña no se venjaba Marisa de Fuerteventura, matunta, golpea la lava Millán de Fuerteventura, tensa También está cobrando la laguna, de la ведura Marisa de Fuerteventura, afavor María la de Fuerteventura, atrasoreña María en transformación En charpresita, atrasoreña Con el bote he comprado y el cura en casa, ahora dice mi novia que no se casa. Pero ya es casa niña que no se casa, con el bote he comprado y el cura en casa. ¡Gracias! De belleza sin paz, son nuestras islas canarias, que hacen de piernas soñar. Para mí, ideal siempre flor, son las mujeres las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los juanches, islas canarias, el muño muño de la brisa, islas canarias. El corazón de los juanches, islas canarias, islas canarias. El muño muño de la brisa, islas canarias, islas canarias. Y son las islas canarias, islas canarias, islas canarias. Y son las islas canarias, islas canarias. Y son las islas canarias, todos los más grandes. Islas canarias, islas canarias. Con el amor de una isla. Ah, ah, ah El sol, tierra, yo te oro La flor es un paseo aria Mi tierra es un tesoro Que son mis islas canarias Ay, canarias, como te siento Si es que me encuentro lejos de ti Cuando llegará el dormido momento Debes a la tierra en que nací Mis ocho Mis castanarias Ay, canarias, como te amo Ay, canarias, como te amo Otra vez, a ver Enrique Despacito y con cuidado Dijo el pastor En la fuente Despacito y con cuidado Dijo el pastor En la fuente Primero bebe el ganador Madí fue de la gente Madí fue de la gente Madí fue de la gente Esa noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene gan Porque no tiene gan Porque no tiene gan Esta noche no alumbra Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra La farola del mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!